¿Tienes una Nikon? Ya eres parte del Club Nikonistas. Comienza desde ahora a disfrutar del club más exclusivo de usuarios de cámaras Nikon. Solicita tu número Nikonista y podrás beneficiarte de las exclusivas ventajas de fotografiar con una Nikon. En Nikonistas, podrás aprender los secretos de la fotografía digital. Mejorarás las fotografías de tus viajes y de todos aquellos momentos especiales que te gusta recordar. Estarás siempre al día y le sacarás mayor rendimiento a tu cámara digital. Las cámaras digitales de Nikon llevan impreso un número de serie de fábrica diferente para cada máquina. Lo único que tienes que hacer es entrar en Nikonistas.com, introducir tu número y, si has comprado tu cámara en un distribuidor oficial, autentificaremos tu equipo. En pocos minutos recibirás tu número de socio y tu clave de acceso. En nuestra web, encontrarás todas las novedades y actualizaciones Nikon en el momento en que salen al mercado. Descárgatelas en tu ordenador sin necesidad de pasarte horas buscando en Internet. También encontrarás los manuales de todos los productos fotográficos Nikon organizados por modelos. En nuestro apartado de descargas online, te regalamos filtros y programas para que retoques tus fotografías. Así como vistosos fondos de pantallas y divertidos juegos para tu ordenador. Y si prefieres hablar con alguien, con una llamada te ayudaremos a instalar los softwares necesarios para que trabajes con tu cámara Nikon en el ordenador. Tendrás línea directa con un técnico de nuestra empresa que te ayudará a solucionar cualquier problema o a conocer todas las funciones de tu producto. En Nikonistas, encontrarás toda la información que te interesa del mundo de Nikon. Las noticias más curiosas. Los lanzamientos de los últimos productos. Las versiones actualizadas de software y firmware. Los eventos que se organizan en tu zona. Las promociones más interesantes del mercado. Y, sobre todo, las opiniones de miles de usuarios aficionados y profesionales que te orientarán y te ayudarán con cualquier duda que pudieras tener acerca de nuestros productos. Seguramente, uno de los puntos más importantes del club Nikonista corresponde a los cursos presenciales de formación. Los cursos presenciales que organizamos mensualmente desde el año 2000 intentan enseñar, mostrar de una manera didáctica, todos los controles y todas las posibilidades de nuestras cámaras reflex, tanto aficionado como profesional. Es realmente gratificante ver cómo algunos de los asistentes repiten varias veces y, personalmente, algunos han llegado a reconocerme que hacen mejores fotos desde que asisten a nuestros cursos. Como ves, el Club Nikonistas ha sido desarrollado pensando específicamente en ti. Además de las cosas que acabas de ver, el Club Nikonistas te ofrece la posibilidad de participar en concursos y promociones muy interesantes que te permitirán ganar muchos premios. Te esperamos en el Club Nikonistas. Tu club. ¡Gracias! ¡Gracias!